Con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. ¿No? ¿De los muñequitos? Si está Tarzán. Si está Tarzán tienen que estar los demás, la chita y todo el mundo. ¡Ah, sí! Tarzán, kirigá, kirigá, búndolo, búndolo, búndolo. Así era la vaina, supuestamente, hablando con los gorribas y los chimpancés. Oye, kirigá, kirigá, búndolo, búndolo, búndolo. Mire, doctora, yo ese no lo había oído nunca, le confieso. Yo tampoco. Nunca. Yo me enteré de eso porque oí aquí en el programa que estaban hablando de un artista que se llama Christian Noval, que supuestamente le han detectado el complejo de Tarzán. Así es. Yo tengo muchísimo tiempo, don Charlie, hablando de esto. Esto no está, no es un término que está clínicamente certificado, comprobado y avalado. Claro que no. Por eso no es un síndrome ni un trastorno. Es como un complejo. Un complejo, ¿verdad? Porque la conducta es muy similar y hace alusión a que es el hombre o la mujer que antes de terminar una relación ya tiene una en la mira. Y Tarzán no soltaba una cuerda cuando no tenía la otra agarrada, ¿verdad? Entonces, más o menos ese asunto. Ah, explíquelo. El hombre. ¿Por qué? ¿Por qué decirle el complejo de Tarzán? Porque Tarzán cuando iba de una mata a otra mata, no soltaba una diana cuando no tenía el otro bojuco en la mano. Ya, ok. Bueno, es como, ok, ya tengo este aquí, entonces suelto este. Entonces, se dice que Cristian Nodales, que se llama, ¿cierto? Y muchísimos hombres y mujeres no terminan una relación cuando no tienen otra que van a iniciar inmediatamente o la inician, tienen las dos paralelas durante un tiempo y luego sueltan una y se quedan con otra. Señor, ustedes se sorprenden. Yo voy a creer que la sorpresa es genuina. No, 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 para que sepas. Para mí ese hombre es un acaparador. ¿Verdad? Es un enfermo. Sí, señor. Es un hombre con desequilibrios y desquiciado. Es un hombre inseguro, es un enfermo sexual, pero complejo de Tarzán, yo no, de verdad que no, me declaro insolvente. Para mí es una persona justa. A ver, explícate, por favor. Bueno, lo que pasa es que él está cerrando ciclos. ¿Dónde lo está cerrando? Oh, él tenía un pasado con esa muchacha, ¿no? Él tenía un pasado, entonces él está cerrando ciclos. En su momento él no pudo tener esa relación y ahora él está cerrando esos ciclos. ¿Qué pasa con eso? Pasa que esta no es la primera vez. Claro, estamos relajando y estamos tomando el ejemplo de este artista, pero vamos a transpolarlo en la vivencia de nuestra cotidianidad con personas que conocemos normales e inmortales. No, no, yo conozco uno que esta noche cuando lo vea le voy a decir, ay, ya yo encontré tu patología. Si siempre hay un amigo o una amiga que ni bien estaba llorando con uno, tiene otro. Claro, claro, incluso hay amigas y conocidas y conocidos que dicen, bueno, yo sufro cuando termino una relación, pero lo sufro en los brazos de otra persona. Sí, 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 hay todo tipo de creencias al respecto. Un clavo saca otro clavo. Don Charlie, lo que a mí más me sorprende de la declaración que esta persona dio, que fue donde él, a manera pública, dice, mira, yo terminé con mi relación pasada y tengo una relación con esta joven. Perdón que no mencionen los nombres, yo no me llevo muy bien con la farándula, no puedo, pero sé que vamos a dejar el asunto. Lo mejor que hace. ¿Posible? Humanamente no es posible yo enamorarme y desenamorarme tan rápido. De lo que era el amor de su vida. De lo que era el amor de mi vida. Ahora, si tú me dices a mí, bueno, es que esta me gusta mucho, o este me gusta mucho, o me siento muy bien en compañía de esta persona, te puedo comprar, te lo puedo comprar. Pero el amor, el estar enamorado y que tú eres el amor de mi vida. De este mes. Y que el Señor derramó sobre mí sus bendiciones por traerte a mi vida, no te lo voy a creer. Entonces, eso es lo que preocupa. Preocupa porque no te estás dando un espacio de enamorarte de ti, de descartar lo que realmente te gusta y de descartar lo que tú crees que te gusta. Entonces, te entras en esa confusión de placeres y gustos, ¿verdad? Y entonces, ya tú crees que eso es amor. Y eso es lo que asusta. Pero él no dijo eso de verdad. Porque él es un hombre inteligente. Digo, en el caso de Nodal, él es un muchacho inteligente como para saber que el amor no es así. El amor se va, el amor se viene como potro loco que le sueltan riendas. Pero toma su tiempo porque uno se enamora de condiciones, de actitudes, de una relación construida más o menos. La verdad, el amor no se destruye de un día para otro, claro. El amor no se destruye de un día para otro. Ni se construye tampoco. Ni se construye tampoco. Se va matando, se va matando, se va matando. Usted a mi interés, Don Charlie, es uno de los hombres con los que yo he tenido la oportunidad de conversar levemente, pero he tenido la oportunidad de conversar. Y yo lo considero un hombre conocedor e inteligente en muchísimos aspectos. Ay, gracias. Entonces, yo le quiero hacer a usted una pregunta. Se lo dijo, ya tú sabes. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Usted considera que este muchacho es un hombre inteligente? No, jamás en la vida. O sea, fue una chaca que te dijo. No, no, claro. Ahí hay un problema emocional. Sí, yo quería asegurarme. No, no, hay un problema ahí. Es que un joven también le quiere decir que... Sí, sí, claro. No ha crecido lo suficiente el éxito. El éxito. No, y es preocupante que él esté diciendo tan a la ligera que está enamorado de uno y de otro y de otro. Ese es un hombre... Y con las figuras públicas. Ese es un hombre... Lo triste de todo esto, señores, es que, como dije al inicio, estamos comentándolo porque es él, que tiene una popularidad muy, muy grande. Que por lo menos es rico y famoso, doctora. Pero ¿y todo eso que andan por ahí con ese conflicto? Se pudiera pensar que él se puede dar el lujo de hacer eso. Pero lo grande es, perdóname Angie, que la que se está llevando todas las pedradas es ella. La actual. La actual. O sea, al final... No, y el papá. El papá, exacto. No, no, el papá es Pepe Aguilar. Lo que se está llevando las pedradas es ella. A Pepe Aguilar en Instagram le tienen un bullying en los comentarios. A la Dora le están diciendo, ve a ver a tu hija Dora, la exploradora. Pero es que ustedes tienen la respuesta de eso. Señores, socialmente, socialmente, y todavía yo creo que eso está bastante vigente, al hombre, estoy hablando en general, no estoy hablando de nada específico, al hombre se le ha dado socialmente un permiso de tener este comportamiento de Tarzán. Ahora, si es una mujer, podemos poner el paralelismo de J.Lo, por ejemplo. Te acaban totalmente. Ok, que qué inestable, que qué loca, que cómo va a ser. Sin embargo, a él le estamos poniendo un apodo hasta cómico. El complejo de Tarzán. No, porque es mujer. Y ahí entra el hiper patriarcal. Correcto. La concepción patriarcal de la sociedad. J es un avión. J es un avión. Este es un héroe. Está confundido. Y está confundido. Pero hay un asunto que también no podemos confundirnos. A ver. A ella le están entrando en las redes sociales también por los comentarios que ella hizo durante todo eso, todas las relaciones que ella tenía. Sí, porque ella era como amiga de ella. Ella lo veía con otra muchacha. Ay, yo amo esa relación. Soy fan. Ay, soy fan de esa relación. Ella se mantenía todo el tiempo comentándole. Entonces, a la gente ha traído eso. Que no me vayan a editar con lo que dije de J-Lo, que no fue en ese contexto. Por si acaso. Es en el comentario de lo que dice la doctora. Correcto. De cómo le dan un tratamiento a un hombre que lo llevan hasta la novela, hasta el mundo de la ficción de Tarzán, el rey de los monos. Digo, el rey de la selva. ¿Verdad? Y la pobre Jane, que ha sido tan maltratada, vituperada, calumniada. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, en el caso de Jennifer López, no podemos decir el complejo de Jane, la pareja de Tarzán. Y lo mismo pasó con Piqué y Shakira. Porque Jane no brincaba, no iba de liana en liana. Ella iba en los brazos de Tarzán. Era Tarzán y la llevaban en los brazos de Tarzán. Así es, así es. Y lo mismo pasaba con Piqué y Shakira, que tuvo algo similar. La respuesta que hubo ante el tratamiento a Piqué y el que hubo hacia Shakira. Doctora, no, no, se da, en el consultorio usted con su experiencia, ¿llegan esos casos sobre todo contados desde la mirada de la mujer? Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto que llega. Llega a mi consultorio, llega al centro, todas las especialistas, a veces cuando hacemos encuentros de grupo y estudio de casos, tenemos la misma situación. La mujer se siente muy lacerada. La mujer no lo dice regularmente porque ha normalizado esa acusación social. ¿Cómo que lo merece? Donde se le tacha ciertas conductas que no es que estamos diciendo que están correctas. Igual están mal. Pero son más señaladas. Al hombre se le da ese permiso y la mujer lo siente. Lo triste de eso es la palabra que mencioné. Hasta la mujer lo está normalizando. Y cuando la mujer se da ciertos permisos, señores, de no quiero una relación formal, quiero disfrutar de relaciones hasta cierto punto abiertas, sin ningún tipo de compromiso, la misma mujer en su obrar diario siente que está haciendo algo malo y se siente una mala persona. Yo puedo finalizar de esta manera. Tarzán, chita, la mona, la selva, los árboles, los hongos, lo que usted entienda. Usted debe siempre cuidar sus sentimientos y los sentimientos de los demás. Y que sus necesidades no sean el motor de usted tomar decisiones que vayan a traer consecuencias a largo plazo negativas. Brillante la doctora, doctora, esta conversación para seguirla con usted. Claro que sí. Recuerda que somos un centro de conducta y comportamiento emocional, psicológico, psiquiátrico. Centro CAS 809-692-3070. Señores, nos vemos. Nos escuchamos. Mañana ojalá tengamos canal de YouTube. Atención. Pero mañana estamos aquí otra vez en la ensalada del mediodía. Al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias.